Comerciantes de la avenida Morelos, donde se coloca docreto hidráulico, pidieron a las autoridades municipales premuren la conclusión de la obra, debido a que esto les afecta considerablemente en sus ventas. Desde hace poco más de 15 días, los trabajos de cambio de docreto y colocación de la tubería de drenaje se realizan en la avenida Morelos, situación que causa molestia entre los comerciantes, esto debido a que toda la calle parece un campo de guerra y los turistas no tienen por dónde pasar, lo que les perjudica en sus ventas. En este sentido, los comerciantes explicaron que sus ventas han caído drásticamente y ni siquiera sale para los gastos de operación, por lo que pidieron a las autoridades municipales apurarse con la obra y que la concluyan antes de las vacaciones de verano. La falta de fuente de empleo en Ilamujeres es grave debido a que muchos hoteles han dado vacaciones forzadas sin goce de sueldo a sus empleados, a consecuencia de la falta de turismo propiciada por la influenza AH1N1. Nosotros estamos conjuntando esfuerzos con las autoridades estatales y federales para poder atender a todo aquel ciudadano que tenga la necesidad de contar con un empleo. Aseguró Sánchez Montalvo, director de Desarrollo Económico y Social, quien dijo que actualmente llevan a cabo un programa de empleo temporal, pero que es un recurso que les hacen llegar a las autoridades estatales y federales y en la cual tienen 120 espacios, de los cuales 43 ya fueron concretados. Nos quedan muy pocos espacios, es insuficiente para el gran número de personas que están sin empleo, que se encuentran descansados forzadamente sin goce de sueldo en sus diferentes áreas laborales. El director de Desarrollo Económico y Social lamentó que Ilamujeres no se le haya tomado en cuenta en el paquete emergente que el gobierno federal hizo llegar a Quintana Roo por el proyecto de paro técnico, que son becas que se entregan a los hoteles para que puedan pagar su nómina y los trabajadores mantengan sus fuentes laborales. Este jueves se definirá el nuevo costo del precio de la langosta, cuyo inicio de captura es en julio, que se estima sea de 400 pesos el kilo de viva. Baltasar Gómez Cachín, vocal de la Federación de Cooperativas Pesqueras, informó. Estimamos que el kilo de la langosta, que vamos a tomar un mutuo acuerdo ante todas las cooperativas, que empiece de perdido como empezó el año pasado. Algo que como pescadores entienden que no existe mucha demanda en estos momentos por el turismo y por la enfermedad de influenza que se dio anteriormente. En el caso de nosotros, pues la demanda de la langosta ha estado muy baja. Inclusive podemos decirte de que nosotros el año pasado almacenamos 100 kilos de langosta, en los cuales todavía nos quedan como 7 o 8 kilos que no hemos podido vender. Gómez Cachín recomendó a los pescadores que cuiden la langosta y no abaraten su precio, ya que esto perjudica a todos. En la lente romana Yala y en la información desde la mujer es Renan Moguel.